Buenos días a todos. Dona Tirano, obispo de la diócesis II de Guadalajara, Fernando Galván, doctor de la Universidad de Alcalá, Jesús de las Heras, Leán de la Catedral, Juan Pablo Sánchez Seco, subdelegado de Gobierno, Eva Plaza, teniente de alcalde, Boni Cabañas, como la llamo yo, una de las comisarias de la exposición, y también nos acompaña Jesús Herraz, vicepresidente, segundo y diputado, delegado de Cultura y Educación, y Faustino López, bienvenido, director provincial de Educación y Cultura, también, autoridades eclesiásticas, universitarias, académicas, autoridades políticas de ámbito local, provincial, regional, nacional, y miembros de la sociedad civil, representantes de distintas asociaciones y corporativos de la ciudad de Sigüenza y venidos fuera de Sigüenza. Os doy la bienvenida y os agradezco vuestra presencia hoy en Sigüenza en la inauguración de la exposición de Gonzalo a Francisco. La Diputación de Guadalajara, junto con la Universidad de Alcalá, la diócesis Sigüenza-Guadalajara y el Ayuntamiento de Sigüenza, no han dudado en sumarse a los actos de celebración del quinto centenario de la muerte de Francisco Jiménez de Cisneros, en lo que se ha denominado año Cisneros. Y es que este personaje histórico, que falleció el 8 de noviembre de 1517 en Roa, Burgos, cuenta con una especial vinculación con la provincia de Guadalajara, toda vez que fue arcipreste de Uceda, canónico de la Catedral de Sigüenza y se hace franciscano en la Sanceda. Además, fue fundador de la Universidad de Alcalá y la entonces Universidad de Sigüenza también nació con la colaboración del Cardenal Cisneros. Por ello, la programación que se va a centrar en la ciudad de Sigüenza, sumándose así a otras conmemoraciones que se van a realizar en otras partes de España donde él dejó huella. El acto principal de esta programación es precisamente la exposición que hoy se inaugura y que versa sobre la etapa de la vida de Cisneros más vinculada a la provincia de Guadalajara. La Diputación está enormemente comprometida con todas aquellas acciones que promuevan la cultura, la educación y el turismo en nuestra provincia. Prueba de ello es el desarrollo de este ambicioso programa a través del cual entendemos que se favorece el incremento de visitantes en nuestra tierra gracias al legado cultural. Desde la institución creemos que los actos organizados con motivo del quinto centenario de la muerte del Cardenal servirán como motor de desarrollo sirviendo para potenciar los recursos económicos y de empleo y dar a conocer más la ciudad de Doncel de la cual todos sus habitantes se enorgullece. Tenemos muchas cosas que mostrar y compartir con aquellos que nos vienen a ver. La Diputación se ha marcado como una de sus metas dar a conocer cada rincón de su provincia porque Guadalajara tiene muchas cosas que mostrar. Su cultura, tradiciones y costumbres, su patrimonio arquitectónico y medioambiental, su gastronomía y una gran multitud de facetas. Por ello, el camino emprendido pasa por poner en valor a personas y a contenimientos que han significado algo importante para nuestra historia y nuestras gentes. Ha sido y lo sigue siendo Cela y su viaje a la Alcárria, San Pedro y el río que nos lleva, Antonio Bueno Vallejo. Y ahora le ha tocado a Cisneros por su relación con Luceda, Tendilla y Sigüenza. Quiero agradecer a todas las personas que se han volcado y han trabajado casi de forma artesanal, como ha dicho Loli, para diseñar este completo programa. Universidad de Alcalá, Oispado, Sigüenza, Guadalajara, Ayuntamiento de Sigüenza y Diputación Provincial. Les puedo garantizar que han puesto todo su esfuerzo y cariño para preparar lo que después vamos a contemplar. Felicito a los comisarios de la exposición, a los responsables del trabajo material, a los que han preparado los textos y materiales, a los que han acomodado el vestuario. En fin, no quiero mencionar ninguna especial para no olvidarme de nadie, pero que todos tengan la certeza que me acuerdo de cada uno en particular. En nombre de las instituciones que represento, gracias. Me gustaría resaltar la especial vinculación que guarda la Diputación de Guadalajara con el Centro Cisneros de la Universidad de Alcalá, con el que colaboramos desde su nacimiento allá por los años 90, a través de un convenio que sigue vigente y que hace posible que hoy también que estemos inaugurando aquí. Espero y estoy seguro que esta exposición a la que hemos dedicado tantos esfuerzos y el resto de las actividades programadas con motivo del año Cisneros sean del agrado de todos los públicos y que a finales del año podamos hacer un balance positivo. Estoy convencido de que así será. Muchas gracias.